¿Qué dirá? Dejando para Borucci. ¡Uy, cuidado! La anticipación de Bacayocó. ¡Piontek! ¡Del Milan! ¡Qué error ahora por parte de la defensa de la... Esta es la jugada, la anticipación y qué reactivo de Piontek. La salida de... Para el remate, Shesny y con la... ¡Milan uno! ¡Qué gran jugada de Bacayocó! ¡Milan uno! ¡Qué gran jugada de Bacayocó!